En medio de enormes muestras de dolor, familiares, amigos y vecinos despidieron este jueves al mediodía a Gastón Galeano, el joven de 22 años que falleció tras 12 días de lucha en el hospital. Apenas terminado el último adiós en el cementerio de 30 de agosto, una larga y triste caravana de vecinos viajó hasta Trenquelauken para reclamar que se acelere la investigación para encontrar al conductor de la camioneta que lo atropelló y lo dejó abandonado en la ruta. Bajo una tarde fría y gris, alrededor de 150 personas se convocaron en el centro de Trenquelauken, detrás de la consigna Justicia para Gastón. Luego de marchar alrededor de la Plaza San Martín, se dirigieron hasta la Fiscalía, donde lo fueron recibidos por el fiscal Manuel Iglesias. Queríamos estar con mi esposa presente en este momento, un momento muy duro para una persona que conozco de la infancia, que es Fabián, el papá del nene que falleció de Gastón. Y bueno, nada, en este momento tan duro, estar presente es algo que es importante para la vida nuestra, ¿no? Hay que estar en un momento bueno y malo. ¿Usted es amigo de Fabián desde chicos? Desde toda mi infancia. Hicimos toda la primaria juntos y fuimos hasta un hogar de niños juntos. Así que te imaginas que nos conocemos bien con Fabián. Y bueno, hace dos días se me asientó uno de mis hijos y estuve con Fabián en el hospital y alentándolo un poco para que también pude ir a dar sangre también el día cuando lo pidió. Y bueno, alentando para que esto no pasara lo que pasó. ¿Conocía a Gastón? Y a Gastón lo conocía del fútbol porque tengo mi hijo que también tiene 22 años y han podido jugar en contra al fútbol junto. Mi hijo cuando estuvo en el deportivo y ahora que este año, principio de año, jugaron un amistoso. En argentino jugué a mi hijo, Enzo, y jugaron en contra con la gloria y pudieron encontrarse de rivales. Y bueno, nada, la anécdota que eran compañeros, colegas de fútbol y que se vaya un nene de la edad de mi hijo a mí me dolió mucho, ¿no? Aparte, hijo de un amigo mío. Hoy pidiendo justicia y que aparezca esta persona. Y hoy pidiendo que aparezca la persona y que nunca más vuelva a pasar. Algo muy triste y que esta persona, esta persona, esta señora o quien sea, se haga cargo de lo que hizo, ¿no? Acabamos de llegar a ese instante, después de haber dado su cultura a mi hijo hace una hora. Así que lo acercamos a la manifestación que están organizando la gente de 30 de agosto y de todo el partido, digamos. Porque no queríamos estar afuera de esto porque estamos pidiendo justicia por mi hijo. Alguien tiene que saber quién lo atropelló a mi hijo. Tiene que salir eso porque no puede ser. Tuvo 12 días en mi hospital ahí, en terapia, sufrió hasta que ayer no aguantó más su corazón y se partió. Pero bueno, hoy estamos por eso, pidiendo justicia por mi hijo. No estoy en la plaza porque vengo a caminar cuando me pongo el uniforme. Yo vengo hoy a pedir justicia por mi hijo. Estoy cansado ya de esto. En este tiempo venía callándome estos días porque tenía a mi hijo ahí. Pero hoy quiero que se haga justicia. Quiero que alguien busque eso. Porque ya es una realidad esto. Ya no quiero que sea un hecho más impugno. Alguien lo está encubriendo porque alguien sabía. Mi hijo salió de mi casa con 22 años y hoy lo dejé en un cajón a oscura. ¿Han tenido alguna novedad de la investigación de Fiscalía? A mí Fiscalía para nada me ha llamado para nada. No sé por qué no me llama. Me tenía que haber llamado y decirme algo. Estamos cansados ya de esto. Estuvimos 12 días en el hospital ahí con mi hijo. Nadie de Fiscalía se acercó para decirme a ver cómo iba todo. Nadie se acercó de Fiscalía. La única novedad que tenía por ahí por intermedio de mi hermano ahí de la comisaría y después de eso. Y por ahí se acercó una vez Odó, Lucete también y nada más que eso. Es decir, no hay ninguna pista del conductor de esta camioneta. La pista que tengo es lo que se comentan todos y lo que saben ustedes. Todo como saben ustedes lo sé yo. ¿Cómo va a continuar fallando esto? ¿Van a intentar hablar con el fiscal? ¿Se ha recibido ahora? Sí, ahora lo vamos a acercar a esta Fiscalía para ver si los atiende y a ver qué novedad tiene ellos. Porque también yo quiero saber cómo se empezó, cómo empezaron a trabajar en 30 de agosto el día que mi hijo tuvo el accidente. Y yo quiero ver la causa. Quiero ver qué dijeron los testigos del principio hasta que cogimos a mi hijo. Porque no lo sé, quiero saberlo y me corresponde. Soy la mamá. Quiero la verdad, la verdad. Ya hoy no tengo que cuidar más a mi hijo, así que ahora me voy a dedicar a esto, a que salga... Quiero saber a ver cómo está todo. Porque ya mi hijo ya no tengo más, así que no tengo que estar en el hospital con mi hijo. Así que ahora quiero saber cómo va todo esto. Quiero que sea algo que se... Que se sepa quién lo hizo. Porque si no estamos siempre en la misma, que quedan todos los impugnos. Y no es así. Tiene que saber. Tiene que ver algo de esto. Hoy vive un fuerte respaldo, acompañamiento de la comunidad. Sí, toda la gente. Gracias a Dios, toda la gente. Como nos acompañaron todo este tiempo que estuvimos también con el nene. Nos acompañaron anoche también en el velatorio. Hoy en acompañamiento está la gente de 30 de agosto. La verdad que fenómeno. La gente de la zona también, porque mi hijo era querido... Era querido de todos lados. La gente que venía en el hospital. Se acercaron vecinos a ofrecerme casa, comida, gente que no me conocía. Yo la verdad, muy agradecida estoy. Se lo agradezco de corazón. Sí, me han recibido muy bien en las condiciones en que venimos. ¿Qué le dirían a esta persona que hoy está desaparecida, que no aparece, que no aporta para apelar a su conciencia? Que se entregue. Que se entregue. Que se entregue y pague por lo que hizo. Mirá cómo está mi hijo. Él vivo. Mi hijo en un cajón. Que se entregue y que la justicia se haga cargo. Es lo que tiene que hacer. Es un cobarde.